¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De quién es la Toro Cadena? ¡Ay, porque Rubén Sosa fue el que inventó la Toro Cadena! ¡Me lo dijo temprano! ¿Es tuya o es de Hunter? Eso es del equipo, eso es del equipo. Bueno, señores, Rubén Sosa con nosotros.